En el siguiente vídeo observaremos cómo organizar la información proveniente de estaciones meteorológicas digitales y de la base de datos de Insigume para poderlos plotear en un mapa y posteriormente hacer un análisis espacial de los registros meteorológicos. Para lo cual, después de haber obtenido los registros, por ejemplo, de la base de datos de ICC, del Instituto de Cambio Climático de La Caña, del Instituto de Cambio Climático Privado de La Caña, vamos a observar cómo es que se obtienen estos datos. Entonces, regularmente los datos para poderlos trabajar dentro de la plataforma GIS es de organizarlos de forma adecuada para poderlos interpolar. En este caso, observaremos, pues, de que los registros meteorológicos, como ustedes ven aquí en pantalla, de ICC, vamos a ver una base de datos del Instituto de Cambio Climático. y una base de datos ya organizada se va a observar de la siguiente manera, ¿verdad? En las filas van a estar las estaciones meteorológicas con su ubicación, latitud, longitud. Aquí tenemos el registro de temperatura media para el mes de enero, para el mes de febrero, marzo, abril, mayo, etc. Entonces, vamos a observar los archivos de origen de esta base de datos, o sea, cómo se obtienen en el momento de bajarlos de una plataforma como es la plataforma de ICC y obtiene una serie de archivos. Por ejemplo, aquí yo tengo un archivo por cada estación meteorológica. Veamos el archivo de la estación Amazonas. Entonces, vamos a abrir la estación Amazonas y vemos, pues, de que acá tiene el nombre de la estación, la fecha, la temperatura mínima, temperatura media, mínima y máxima, ¿sí? Entonces, por consiguiente, si nosotros queremos los registros mensuales, vemos, pues, que aquí está para cada mes, porque así les dije yo a la plataforma que quería los registros mensuales. Entonces, esta inició a operar en el año 2003, en junio del 2003, hasta la actualidad, ¿verdad? Veamos toda la cantidad de datos, hasta el 2021, hasta diciembre, y ahorita sigue funcionando. Aquí están los promedios de todos sus registros generados durante su ciclo de vida de la estación. Prácticamente del 2003 al 2021, tenemos el valor mínimo, el valor máximo, y la suma de todos los registros. Entonces, lo que nos compete a nosotros es obtener el valor promedio para la estación, de la temperatura media, de la mínima y de la máxima, su promedio. Entonces, ¿cómo lo vamos a organizar? Como vimos en la tabla anterior, donde observamos que acá en la columna está la estación y el valor está en la columna, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que sacar el promedio y lo que nos va a servir finalmente a un SIG es copiar este valor promedio con su latitud, con la ubicación de esta estación Amazonas y su código, el código que regularmente utilizan. Vamos a cerrar este, solo vamos a ver otra estación. Rápidamente, vamos a ver la estación Concepción. Entonces, esta estación van a ver ustedes después de que comenzó a operar en el año 2017 y tiene registros hasta el 2021. Se sacaron los promedios, igualmente están organizados de la misma manera. Recordémonos que siempre necesitamos las coordenadas geográficas de la estación. En la base de datos que genera la estación no están, pero en el portal de ICC se encuentran las coordenadas de cada una de la estación y también se encuentra el código de cada una de las estaciones, que es importante ponerlo en su orden. Entonces, vamos a ver en la base de datos ya completa de ICC con sus promedios, tenemos lo siguiente. Entonces, recordémonos que aquí yo puedo sacar los promedios para cada mes, por año, ¿verdad? Entonces, aquí tengo el promedio para el mes de enero de cada una de las estaciones de temperatura media, ¿verdad? Para el mes de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, hasta diciembre. Tengo aquí también las temperaturas máximas desde enero hasta diciembre, ¿verdad? Que son estas. Y las temperaturas mínimas desde enero hasta el mes de diciembre. Tengo por acá también, obtuve los registros de precipitación acumulada mensual, romero. Bien, ¿cómo lo realizamos? Vamos a ver los registros de precipitación siempre para la estación Álamo. Y van a observar, pues, de que están organizados de esa misma manera. Mira, aquí está Álamo. Vamos a abrirlo. Y vean, aquí están los registros de precipitación mensual, ¿verdad? Entonces, yo saco el promedio de los registros de precipitación para el mes de enero de cada año. Por ejemplo, de este 2017 de enero, este 2018, 2019 y 2020, ¿verdad? Hasta 2021. Bueno, de estos que elegí acá, tengo que sacar el promedio de precipitación mensual. O sea, la suma de todos ellos dividido entre el número de meses que seleccioné. Eso es lo que observamos acá. Este es el... Veamos la estación de Álamo. Vamos a buscar acá la estación de Álamo. Aquí se encuentra, ¿ví? Y el promedio de precipitación para el mes de enero, ¿verdad? Aquí está enero. Es de 3664. Es el promedio de estos datos que elegí aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces, este es como los archivos madre de de ICC, ¿verdad? Y se organizan de esta manera. Aunque, ya para generar un SIG, yo lo que realicé aquí es que solo dejé la temperatura media en un archivo. En esta temperatura media en un archivo, ¿verdad? Hasta acá. que es este. Se lo voy a poner en amarillo. Y en otro archivo dejé la temperatura, los promedios de la temperatura máxima, que sería este otro archivo, siempre con su código y ubicación de la estación. y también de enero, la temperatura mínima. Este era otro archivo. Vamos a enseñarles dónde se encuentran. Y por último, el archivo de precipitación. Correcto. Entonces, por consiguiente, tengo acá tres archivos, ¿verdad? Que guardé en formato CSV, pero siempre con el código estación, latitud y longitud. Esta información es información base. Vamos a dejarlo sin color, ¿verdad? Esto, esto de acá. Es información base que me sirve para los, todos los archivos que van a contener los diferentes datos de temperatura mínima, máxima, media y precipitación. Estos tres parámetros, ¿sí? Bueno, vamos a observar cómo es que se grabaron estos archivos. Esto no lo voy a grabar. Y lo vamos a ver desde el explorador. Vamos a irnos siempre a nuestro carpeta de nuestro ejercicio taller. Vamos aquí a metodología. ICC. A ver, metodología. CSV. Aquí está, CSV. En archivos CSV. Los archivos CSV son los que ya tienen integrada la información. Por ejemplo, temperatura máxima. Bien. Vamos a ver, ahorita va a ser. Ahí está. Entonces, aquí, ya, aquí están los archivos, los datos de ICC, ya codificados por estación. ¿Sí? Y aquí está su latitud, longitud y la temperatura máxima para el mes de diciembre. Estos primeros que se encuentran acá son de INSIBOOM, pero les voy a enseñar de primero el archivo madre, cómo vienen organizados los datos de INSIBOOM. bueno, vamos a cerrar estos. Vamos a cerrar estos, nos vamos a ir a ver los datos de INSIBOOM, cómo es que vienen desde sus registros meteorológicos iniciales. son proveídos por la institución, ¿verdad? y los organizan de una manera que los puedan leer algunos modelos hidrológicos que utilizan en la institución. Bueno, entonces, el nombre, aquí está el nombre, el número de la estación, el nombre, su código clave, la región, departamento, municipio, su ubicación geográfica, latitud, longitud, su elevación en metros sobre el nivel del mar, y en qué año inició sus operaciones. ¿Sí? Entonces, nos venimos a precipitación y vean, aquí tienen los registros día por día, pero nosotros necesitamos hacer la suma de los registros para cada mes y finalmente sacar el promedio de esa suma para todos los meses de enero de las estaciones que generaron. ¿Sí? Entonces sumé para cada mes, ¿verdad? Y vean, está desde el año 91 y si nos vamos hacia abajo hasta el año 2020 y 21 lo tenemos en otro archivo, ¿sí? Correcto. Entonces, desde el año 91 y los organizaron de esta manera, pusieron en la fila las líneas, las fechas y la variable en la fila y en las columnas las estaciones. ¿Sí? Vean, aquí están las estaciones meteorológicas de Intibum. Todos los códigos de las estaciones son campos o columnas donde están ordenados de esa manera. Entonces, aquí están los registros de precipitación, temperatura media en diferentes hojas, temperatura mínima, temperatura máxima y aquí hay el resultado de los datos acumulados por 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 mes, ¿verdad? por mes y por año y después se sacaron los promedios, ¿sí? Aquí están todos los registros ya de cada una de las estaciones donde se obtuvieron datos, ¿correcto? Entonces, ya tenemos los resultados por acá, ya con los registros de temperaturas medias, ¿verdad? Y resultados por mes. Bueno, entonces, de esa manera, ¿qué quiere decir de que cuando nosotros obtenemos los datos de una institución hay que organizarlos, sacar los promedios mensuales para todos los años de registros y posteriormente llevarlos a un archivo CSV. Bueno, entonces, los archivos CSV resulta que la base de datos de Insigume ya incluye los registros de ICC del Instituto de Cambio Climático de la Caña. Entonces, para poder leerlos en un sistema de información geográfico, yo tengo que organizarlos de la siguiente manera. Aquí está la clave de, aquí está la clave de la estación meteorológica. Todas estas son de Insigume y estas de aquí abajo son de ICC. ¿Por qué se colocaron juntas? Porque ya están dentro de la base de datos oficial de Insigume, las de ICC. Aquí está su latitud, su longitud, la temperatura promedio para el mes de enero de todos los años que registraron cada una de las estaciones, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Correcto? Entonces, generamos un archivo para temperaturas máximas, temperaturas mínimas, temperatura media, mínima, y precipitación acumulada. Vamos a revisar el de precipitación acumulada, ¿Ven? Entonces, aquí en el de precipitación acumulada, tomamos en cuenta las de Insigume, las de ICC y alguna base de datos que tenía en el 2001 el MAG, de otras estaciones que son de entes privados y de INDE, etcétera, ¿Verdad? Entonces, tomamos en cuenta esas para hacer el, la distribución espacial de los registros promedios para el mes de enero por estación. Bueno, entonces, vamos a ver cómo cargamos estos archivos CSV. Ustedes vieron que los archivos madres están organizados de otra manera. ¿Qué arma por consiguiente no puede leer? Entonces, después de organizarlos en un archivo en formato CSV, o sea, formato CSV delimitado por comas, ¿Cómo se hace este formato CSV? cuando yo ordeno en Excel mis archivos, por ejemplo, este fuese un archivo de Excel ya, lo grabo en Excel, le doy aquí en archivo guardar como, examinar, y aquí en tipo le pongo, en tipo le voy a poner archivos CSV delimitado por comas, miren, es un formato ASCII, le doy guardar, ¿Verdad? Y listo, ya está guardado en CSV delimitado por comas. Entonces, ese archivo lo puede leer fácilmente ARMA. Entonces, voy acá, voy a cargar de primero este, un mapa en la carpeta de taller, taller, luego me voy aquí vectores, voy a generar, voy a cargar el mapa de departamentos, de esto, esta está en geográficas, bueno, voy a cargar este archivo de precipitaciones acumuladas que está en formato CSV delimitado por comas para generar el mapa, ¿Sí? Vamos a ver, o bien, lo voy a cargar así, mejor, lo voy a añadir desde acá, agregar datos, archivos meteorológicos, CSV, y voy a, sí, el de precipitación está en Excel, tengo que pasarlo, agregué el de temperaturas mínimas, ¿Sí? Temperaturas mínimas, aquí está, esta tabla voy a generar su ubicación, le doy con el botón derecho acá, en la tabla, después de cargar el CSV, ¿verdad? le voy a dar con el botón derecho, y le doy aquí, Display XY Data, entonces aquí me selecciona el campo longitud, latitud, el Z-Values, no lo voy a elegir, ok, ahí dice que todos los va a agregar, ¿verdad? y ahí estamos, miren, ya generó el mapa de la ubicación de las estaciones meteorológicas que tienen temperatura mínima, y así le doy con el botón derecho ya a este mapa, a esta capa que está acá, le voy a dar con el botón derecho, vamos a cargar aquí el botón derecho, y le doy Data, le di aquí en, de primero le di aquí en esta opción de List by Drawing para hacer lo más rápido que le di con el botón derecho, Data, Export Data, y lo voy a exportar como un Sheffy, pero ese Sheffy yo ya lo tengo aquí en talleres, vamos a ver, en taller, vectores, si no estoy mal, y aquí está temperaturas, ¿verdad? pero lo voy a grabar ahorita en un temporal para no volverlo a replicar ahí, porque ya lo tengo, bueno, les voy a poner aquí Temp Mínima, ¿sí? ¿ok? le digo que si me agregue el archivo y ya tengo el mapa constituido, entonces, esta capa que se encuentra acá, yo la puedo precisamente eliminar, ¿verdad? esta capa de acá, le doy con el botón derecho, le doy remove, y ya solo me quedo con el Sheffy, este ya es una capa que contiene el archivo dbf, shx, shd, ¿verdad? y posee el shp también, entonces, ya es un un archivo Sheffy constituido, cargando el archivo csv, solo para concluir, vamos a ver que este registro de prediputación acumulada está en formato Excel, ¿verdad? y lo voy a grabar ahora en formato archivo guardar como examinar, lo voy a grabar en archivo csv delimitado por comas, entonces, ¿qué es lo que hice acá? lo que hice es de que cada 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 tema que yo estoy utilizando acá generé una base de datos para cada tema o sea, para temperatura máxima, media y mínima vamos a cargar ahorita precipitación acumulada vamos a ver si logramos cargarlo así vamos a ver aquí todos los archivos no me voy a grabarlo con otro nombre porque no deja cargar el de precipitación acumulada voy a poner aquí archivo guardar como presión acumular acumul este final delimitado por comas vamos a ver ahora vamos a ver metrología ccb lo grabé en otro lado fue lo que sucedió vamos a grabarlo ahorita en el lugar donde corresponde si es cierto lo grabé en otro lado vamos a ir aquí a nuestro disco de taller meteorología ccb correcto ahí no está ahí estamos ahí lo guardé listo ya está listo entonces añado mi archivo de precipitación ccb verdad ya está acá ahora lo voy a mapear le doy con el botón derecho y le doy display xy data correcto estamos bien listo algo sucedió ahí ahí está bueno entonces ya tengo el de precipitación acumulada todos los datos de precipitación acumulada le doy con el botón derecho para exportarlo a shapefile le doy data export data y le voy a poner aquí pp precipitación precipitación acumulada le digo que si lo añada le dije que si y ya este de este de precipitación acumulada lo puedo eliminar porque es una tabla y me quedo con el shapefile ya tengo el shapefile de precipitación y temperatura mini de esa manera es que yo puedo estar añadiendo todos los los datos que provienen de tablas de diferentes puentes en este caso era INSIBUME ICC puede ser de ANACAFÉ o algunos otra institución como INE gracias INE INE INE